¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¿! Están pendientes en caso de que estas personas se vuelvan a comunicar ya sea contigo o con tu proveedor ahora sí grabar la llamada porque me parece que sería un elemento muy importante y sobre todo dar el seguimiento para que presentaras en la fiscalía Sí, sí, sí Mira, las autoridades van a investigar en términos de que estamos en tiempo electoral y de que sí me vuelvo, la verdad pues a alguien de alguna manera digamos como sensible a recibir este tipo de ataques pues por el contexto político también que estoy atravesando o sea, si bien yo no soy candidata en este momento ya nada pero sí estoy participando activamente por lo menos en tres campañas ¿Cuáles? La presidencial, la de la Ciudad de México y la de Cuauhtémoc de manera activa trae un tinte electoral, pues creo que la van a pagar un poquito caro. Estás colaborando, estás participando en las campañas de la candidata a la presidencia de la República por Morena. Sí, ya estoy directamente apoyando a Claudia Sheinbaum. ¿Estás trabajando con Clara Brugada? Pues estoy colaborando en el proyecto de construir una ciudad animalista y también con el tema de asambleas ciudadanas. Formo parte de una plataforma de trabajos en campaña en colonias de las 16 demarcaciones que se llama Construir la ciudad que soñamos. Es Clara. Y así estamos llevando bastantes asambleas vecinales a la semana. Entonces... ¿Cómo llegaste a Morena a colaborar con Clara Brugada, con la doctora Claudia Sheinbaum, con la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, con Katy y Morreal, después de haber sido acérrima rival de la cuarta transformación del partido Morena y de los actores políticos que acabo de mencionar? Te lo pregunto, Ana, ¿por qué? Bueno, pues hay que meterse a tus redes sociales, que son muy activas, para darse cuenta que traes una conversación ahí fuerte, porque ya le caes mal a los del PAN. Y ya le caes mal también a los de Morena. No a todos, hay que decirlo, pero si hay algunos de Morena que no están de acuerdo que tú estés en este movimiento, si representas las causas de la izquierda, de Morena. Mira, dentro de la puedo decirte, yo nunca fui de derecha y mucho menos fui conservadora. ¿Qué hacías en el PAN? Mira, yo creía en la construcción de un PAN totalmente diferente a lo que existe en términos de su ala más conservadora. Yo me asumí a mí misma como una panista capitalina, una capitalista de nueva generación, una capitalista chilanga, que entendía que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que podían tomar la decisión que pudieran, que tienen derecho a ser mujeres empresarias, es decir, mi línea siempre fue feminista, animalista y de acción social, eso sin duda. Y a mí dentro del PAN siempre me escupían por ser la progre. ¿Por eso qué hacías ahí? ¿Por qué no te fuiste al PAN? Porque así fue mi desarrollo universitario, por así decirlo. Mira, en mi casa cuando yo era niña tenía a mi mamá simpatizante de Cloutier y a mi papá simpatizante de López Obrador. Y pues ganó el lado de la mamá. Y cuando yo llegué al PAN, pues obviamente yo no conocía todas las porquerías que había allá adentro. Yo conocía al grupo de jóvenes que me invitaba a hacer trabajo social. Y desde el día uno, pues en aquel entonces, pues sí, yo crecí. Ya no quiero decir nombres porque andan muy delicaditos y ya hasta me dicen que me quieren demandar por difamación. Ok, no digas nombres. Ya no voy a decir nombres, ¿no? Pero mira, las personas con las que yo llegué, pues yo llegué a trabajar. Yo siempre hacía proyectos de idiomas, proyectos animalistas, proyectos de limpieza en tu colonia. Es decir, yo siempre estuve en acción, en trabajo, en movimiento. Y fue así como yo me gané los cargos públicos que tuve, sí, de manera plurinominal. Pero yo siempre me concentré, yo siempre fui como de centro-izquierda. Entonces, pues eso es lo que a mí me parece que facilita como esta transición. Y yo, lo que yo le quiero decir abiertamente a las y los militantes de Morena, comprendo perfectamente su enojo hacia mi persona y sus señalamientos públicos, porque no se equivocan. Mi trabajo era ser una de las grandes opositoras y fui vocera nacional del PAN sin que nadie me diera ese cargo. Todo lo que hice me lo gané con mi talento y con mi convicción. ¿Qué les dices a las personas dentro de la cuarta transformación que no están de acuerdo con que tú te hayas integrado a ella? Que yo vengo a trabajar y a ganarme mi lugar y que yo con el tiempo voy a demostrar que lo que yo vengo a aportar es un trabajo de causas y para la gente. Por Cuauhtémoc y por Isacalco, yo me voy a entregar y para lograr que Clara Brugada sea jefa de gobierno y que sea una jefa de gobierno animalista, así es como también pues invito a los animalistas que se unan a este proyecto, por convicciones y por las personas. Vas a acelerar en el Congreso de la Ciudad de México las leyes secundarias del artículo, ¿cuál es? El catorce, el de los derechos de los animales. Es el trece, el trece en la Constitución de la Ciudad de México ya está, pero la propuesta del presidente López Obrador, sí, ya sé, pero tienen que venir desde el gobierno de la Ciudad de México, las tendría que proponer el doctor Martí Batres. Y yo ya no creo que salga en esta legislatura porque ya queda muy poquito tiempo. Oye, ¿y estás en Morena por Hueso? No. ¿Ninguno? No, estoy por causas. ¿Vas a postularte algún puesto? Pues en tres años, si yo me lo gané, pues a veré. No, no, en este, en el veinticuatro ya no. ¿En la siguiente administración buscarías algún espacio en alguna de las dependencias del gobierno? Si alguien me invita, a mí me encantaría colaborar, o tanto con Claudia, o con Clara, o con la propia Katy, o con cualquier persona que yo pueda colaborar para seguir construyendo. ¿Has hablado de este tema con Katy Monreal, con Clara Blugada, con el equipo de la doctora Blugada? Con Katy ya tengo, es decir, la convicción de lograr que ella gane Cuauhtémoc y de entrada, mira, no he hablado con nadie de cargo, no tengo nada asegurado, yo solo sé que tengo dinero para croquetas de aquí a agosto y después ya no sé nada, pero la verdad, a mí me preocupa ahorita una chamba. ¿Seguirás en la causa de las 4T? No, claro, o sea, mi convicción política de participación se mantiene, y se mantiene al lado de las personas que están creyendo en mí, que me están dando esta oportunidad para seguir construyendo por la ciudad. Para mí se trata de un tema de reconocimiento en mi trabajo. Ana Villagran, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que siempre nos hable sinceramente aquí en este espacio. Te felicito. Muchas gracias, mi Juan. Pues ahí está, señores, ya escucharon esta que traicionó, esta diputada que traicionó al PAM, pues ahora se va a sumar con todo para enterrarlos. Así habló de ellos, diciendo que nunca fue derecha, que fue en cierta forma la apestada de ellos, y a raíz de todo este pleito, pues vámonos para afuera. En fin, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué ocurre en estos tiempos electorales. Pero ya ven, no hay nada asegurado para ella. Ella por convicción y lo está haciendo para apoyar este movimiento, para darle la torre a su partido y a la oposición. Y más en futuro, a ver si busca algo. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.